Que me capite y me quema, amarte es un problema Pero yo se acabo y ya estamos tíos Báilalo, báilalo, báilalo Que amor fuera difícil Pero me equivoqué, porque llegaste tú Y lo que quieras veo tú no creas Quiero estar donde tú estés Y si no entardo tú, eres como el mío De pronto hasta se vuelve a jugar Y siempre me dejan son ganas de volver Amarte es un problema Es todo lo que me hace que me capite y me quema Amarte es un problema Pero yo se que voy a estar contigo de cualquier manera Amarte es un problema Es todo lo que me hace que me capite y me quema Amarte es un problema Porque recuerdo que no quiero eliminar Que no me quiero eliminar Amarte es un problema 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 Esto es un poco que me haga que me está brilla y me quema Amarte es un problema Pero yo sé que voy a ir contigo de cualquier manera Amarte es un problema Esto es un poco que me haga que me está brilla y me quema Amarte es un problema Porque me va a olvidar y me va a olvidar lo que yo me quiera Amarte es un problema Escucha mi suerte, baila mi rica madera Es un problema Que me aportes a cualquiera Amarte es un problema Si loco lo abaste, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Amarte es un problema No sé, tú eres canter Amarte es un problema Pero yo sé que voy a ir contigo de cualquier manera Amarte es un problema Amarte es un problema Oh Yo sé que voy a ir contigo de cualquier manera Amarte es un problema Y yo sé Es difícil vivir con ellas Y amarnos es un problema Pero yo tengo que admitirlo Que sin ellas no son las malas Y aunque amarnos es un problema Yo las adoro Y es que yo las adoro Mi bocón de chocolate Cada vez que yo te veo a ti En corazón verás que así Por si no me conoces tú Es que te cantes ya el micro De la isla del canto de Puerto Rico Cantando aquí en tu rato Para mi gente de Cuba Para mi gente de Salvador Para mi gente de México Hoy es canto de Puerto Rico Para mi gente de Ecuador Contar aquí en Venezuela Oye, no se me queda Y la gente de Colombia Que baila en salsa bien buena Yo soy Chandy Club El sonero de la nueva generación De Puerto Rico Y esta noche Y esta noche mi canto Aquí en el campeón Mi canto te dedico Oye, que Chandy tiene algo para ti Oye, que Chandy tiene algo para ti Oye, que más salsa y más salsa De la isla del coquí Para mí es un privilegio De la isla del coquí Y esta noche mi canto Hay que cantar con salsa Oye, que más salsa Oye, que más salsa Pa' que tú te graboses Y vuelvo y te digo otra vez Pa' que tú puedas entender Que esta salsa Que esta salsa de aquí Como el coquí De sentimientos Porque yo soy de aquí Y por eso te canto Porque yo soy de aquí ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! Es difícil vivir con ellas Y amarte de su problema Pero yo no puedo llegar a mentirlo Que si creemos todos lados Y aunque amarte de su problema Y yo le ando Y amarte de su problema Es como el coque me hace Que me chavite y me quema Amarte de su problema Pero yo sé que voy a hacer matido De cualquier manera Amarte de su problema Es como el coque me hace Que me chavite y me quema Amarte de su problema Pero yo sé que voy a estar contigo Como si era ¡Qué bailes!